Mientras tanto, un bebé hispano local decidió llegar a este mundo por la puerta grande y en una nueva década de más, Candy. Así es, fue el segundo bebé que nació este año 2020 y es nuestra reportera Karen Cruz Orduña, quien estuvo con la mamá y nos cuenta. Alejandra Floriano dio a luz a Diego Floriano hoy a las 12 con 2 minutos de la madrugada. Diego nació pesando 7 libras y una onza en el Hospital Memorial y fue el segundo en nacer aquí en Bakersfield. Tanto la madre y el bebé cuentan con buena salud. Su esposo Ubaldo Floriano nos compartió su inmensa felicidad diciendo llevaban años esperando darle un hermano a su hijo de 7 años. Yo estaba ansioso, le dije que iba a ser ayer y él ya estaba desde que amaneció todo el día esperando. Aún Diego no ha conocido a su hermano mayor Osvaldo, quien esta mañana fue llevado al aeropuerto rumbo a conocer a su nuevo hermanito. Para Telemundo Valle Central, Karen Cruz Orduña.